¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Avita y el día de hoy tengo una sorpresa para ustedes. Encontramos esta muñeca que está muy bella, pero ¿qué creen? Que el blister está muy mal, está muy maltratado. ¿Y qué les parece si ustedes y yo vemos si podemos limpiarla? Hemos oído que la podemos limpiar con Windex y con Pledge y queremos ver qué tal funciona. Así que, ¡acompáñennos! Esta es la muñeca que encontramos y quiero que vean que está muy, muy maltratada. Vamos a sacarla del blister. Viene la caja muy maltratada, vean. No trae la tapa de arriba y por lo tanto ha entrado mucho polvo en la muñeca. La verdad es que tiene mucho polvo, vean, en esta parte de la nariz. En todo lo que es el vestido viene bien, pero esta parte de aquí de los zapatos, obviamente como estuvo tallándose con el polvo. Y si pueden ver también, esta parte de aquí está llena de polvo. Entonces, vamos a ver si podemos limpiarla. Y también, esto que está aquí, que es la mica, vean que está muy, muy rayada. Ahí alcanzamos a ver. Ahí exactamente. Está súper rayada. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Si es polvo, si podemos mejorar la apariencia. Y en este caso no queremos sacar la muñeca de aquí. Y nos habían dicho que podemos usar limpiador de vidrios. Cualquier limpiador de vidrios. Y vamos a usar una servilleta. Entonces, vamos a ver qué tal, si podemos limpiarla con esto. Si podemos sacar todo el polvo que se le acomodó y que manchó la muñeca. Tenemos esta servilleta, que es una servilleta normal de mesa. Y tenemos esta, que es una servilleta de rollo, de las de cocina. Y vamos a probar cuál de las dos es mejor. Vamos a rociar un poquito de Windex en la servilleta. Nunca directamente en la muñeca, porque no sabemos cómo van a reaccionar con las cosas. Y podemos limpiar un poquito de la cara. Vean si salió un poquito de mugre. Aquí está un poquito. Sí, bien, sale. Aquí tenemos otra marca, pero básicamente lo que tiene es polvo. Si se fijan, lo que me gusta del Windex es que sí, sí saca lo sucio que trae. Aunque a veces las servilletas, vean aquí, dejan un poquito de pelusa las servilletas de mesa. Vamos a probar ahora con la otra servilleta que es un poquito más dura. Vamos a poner un poquito de Windex, no mucho. Tampoco es necesario que pongamos tanto líquido, porque no queremos empapar. Si se fijan, con esta servilleta no deja nada de pelusa y podemos quitar muy bien. Podemos pasarle un poco al pelo, porque finalmente lo que queremos es sacar el polvo. Vamos a toda la muñeca a limpiarla, al accesorio que tenemos aquí. Y vamos con las piernas, que aquí tenemos un poquito más de detalle y podemos tallarla. Para poder quitar bien, bien, bien todas estas marcas. Que básicamente lo que tiene esta muñeca es polvo, que en este caso no tiene tinta, no tiene nada que sea del otro mundo. Vamos a ver si esta parte puede salir aquí. Parece que esta no. Cuando vienen partes así, podríamos tallarlas un poquito con alguna otra cosa. Si se fijan, va saliendo aquí. Se va quedando. También es cuestión de que tengamos un poquito de paciencia. Podemos usar también un cepillo de dientes. Ponemos un poquito de líquido en el cepillo. Y tallar esta parte de aquí. Que normalmente es polvo. Pero para ayudar un poquito con la uña, se fijan. A que salga esta marca que se le hizo. Y lo mismo repetimos de este lado. Y ya salió de forma más fácil. Cuando son marcas así de polvo, es mucho más fácil sacarlas. ¿Ok? Y la otra parte que a veces se nos olvida es limpiar esto. Porque si se fijan, esto tiene polvo. Como la muñeca estuvo durante no sabemos cuánto tiempo hacía descubierta, que no tenía tapa. Entonces, se llena de polvo. Pasamos por toda la superficie de aquí. Para dejarla bien limpia. O lo más limpia que se pueda. Pues si se fijan aquí, parece que la cara ya quedó lista. Si ven algún otro detalle, pues corrijan o le vuelven a pasar. En esta parte de aquí. Y parece que con la muñeca terminamos. Y viene la otra parte que sería esta, que es la mica. Que veo que está un poco más sucia. Esta, lo que vamos a hacer es limpiarla por los dos lados. Tanto por dentro como por fuera. Y igual, no apliquen directamente el líquido sobre la caja. Porque podemos humedecer demasiado lo que es el cartón, por ejemplo. Lo cual sí sería un problema. Entonces, primero vamos a limpiar por dentro. Vean la cantidad de polvo que había en la parte interior. Y eso es un poco de lo que hace que se vea sucio, que se vea rayado. También en el cartón, si no está muy mojado, pasen un poco por el cartón. Porque también ahí se queda el polvo. Hay que limpiar bien en las orillas. Con cuidado de no romper esta parte. Bien, ya salió prácticamente limpio. Y vamos a ocupar otra para limpiar la parte de afuera. Lo arrocemos en la servilleta. Y a modo de que se acomoden perfectamente bien. Fíjense cómo ya se va viendo una diferencia entre lo que no habíamos limpiado y lo que habíamos limpiado. Esta parte del cartón. No utilicen servilletas que tengan figuras o que tengan cosas de color. Porque a veces hay algunas que con los líquidos se despintan. Y entonces puede mancharnos el blister o la muñeca. Yo normalmente procuro utilizar blancas, que sean totalmente blancas. Esto, por ejemplo, también tiene suciedad. Si ustedes lo limpian fuerte, tallan no muy fuerte, vean que sale. Sale sucio, igualmente. Y tal vez podemos quitarle lo más que se pueda de polvo. Esta habría que hacerle una reparación. También de cartón. Pero eso podríamos hacerlo más adelante. Si es necesario, vuelven a colocar más líquido. En este caso es, acuérdense, limpia vidrios. Fíjense cómo cambian los colores. Aquí hay un poco de polvo. Los colores de la caja van cambiando conforme vamos limpiando. ¿Por qué? Porque están llenas de polvo y eso las hace que se vean maltratadas y se vean más. Más opacas. Limpiamos esta parte también de aquí. Y esta podemos cortar, este diurex. Que está acá. Limpiamos esta parte de aquí también. Todo lo que pueda tener polvo, lo más que se pueda. Y pues aquí podríamos darle otra capa aquí para ver esto qué es. Si está por dentro o por fuera estas marcas que tiene aquí. Hay algunas marcas que son más difíciles de quitar que otras. Que hay que ejercer un poquito más de presión. Pero cuando son acrílicos o micas, hay que tener cuidado de no romperla. Aquí tenemos otra marca y hay que ver de qué lado es. Ok, es de este lado. Así salió poco a poco. Hay que ir checando las marcas una por una. Una vez que ya está esto limpio, lo que hacemos es tomar flecha. Este es el que usamos para los muebles, para la limpieza de polvo y todo eso. Este es el que vamos a tomar. Yo lo aplico, nunca lo aplico directamente en la caja. Nunca, 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 nunca. Siempre lo aplico primero en una mantita o en un trapito. Y ya sobre eso lo coloco directamente en la mica. En este caso yo voy a usar este, que es un calcetín. Sí, que es lo más fácil. Y colocamos un poquito directamente en el calcetín. Y entonces vamos a meterlo en esta parte donde está la mica. Y vamos a pasarla por el centro. ¿Esto qué es? Esto es silicón, al final de cuentas. Nos va a ayudar a hidratar la mica que tenemos aquí. Y esperemos que nos ayude a aclarar un poquito el estado de esta mica. También ayuda a humedecer o hidratar las micas para que no se rompan tanto con el tiempo. Se van haciendo como rígidas y es más, se hacen más quebradizas. Y este lo podemos poner hasta en el cartón. En los cartones que vienen. Porque también le ayuda a que brillen un poquito más las cartulinas. Aquí habría que pegarle un poquito esto para que quedara bien. Lo que hacemos es pasarlo las veces que necesitan. Normalmente quedan en una o dos. Si se fijan ya quedó más claro. Ahorita que metamos la mica se va a notar más. Y a mí me gusta también pasarlo en la caja. Porque siento que los colores se avivan y que no quedan tan opacos ya con la rayadura del paso del tiempo. Quedan un poquito más vivos. Vamos a meter otra vez a esta niña. Para que veamos de cómo se veía a cómo se ve ahorita. Todavía se ve un poco opaco. Pero si se fijan mejoró bastante en la apariencia. De que podemos ver un poquito más. Es un poquito más traslúcido. Obviamente ya se ve limpia. Se ve bien arreglada. Y a pesar de que está muy rayada esta mica. Creo que sí logramos mejorarla un poquito. Y bueno, este es un tip que nos pasaron. Una idea de limpiar con Pledge y con Windex. Si ustedes tienen alguna o saben de alguna cosa que podamos hacer. Para limpiar los juguetes o las muñecas. O cualquier figura. Pónganla en los comentarios. Y nosotros entonces podremos experimentar. Y ver qué tal funciona. Para que ustedes vean qué tan bueno es esto. Qué es mejor que otra cosa. Pero pues vamos a experimentar. Platíquenos de sus experiencias. Pónganlos aquí abajo en los comentarios. Y esto sería todo el día de hoy. Yo soy Avita. Y el día de hoy arreglamos esta caja. ¿Qué tal quedó? Cuéntanos si ustedes arreglan alguna. Cuéntanos cómo les quedó. Y esto sería todo por el día de hoy. Estos juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.